Muy buenas a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo descubriremos cómo hacer jabón casero sin sosa cáustica. Cada vez son más las personas que se suman a hacer sus propios productos de higiene, tanto personal como del hogar, para ahorrar dinero y contribuir a contaminar menos y mejorar el medio ambiente. ¿Cómo hacer jabón casero sin sosa y con glicerina? Una de las opciones para sustituir la sosa cáustica es usar glicerina neutra. Sin embargo, no es una opción realmente ecológica, aunque se haga en casa. Algo que no se debe confundir. El motivo es que la glicerina proviene de grasas y aceites, tanto vegetales como animales. Para hacer este jabón se pueden usar distintas plantas o hierbas medicinales y aromáticas, por separado para cada pastilla que queramos hacer o juntar algunas que combinen bien. Por ejemplo, si te interesa saber cómo hacer jabones artesanales naturales de hierbas, te recomendamos que pruebes con la siguiente receta de jabón casero de lavanda sin sosa cáustica, una de las hierbas más usadas tanto por su aroma como por sus beneficios. Ingredientes. 450 gramos de glicerina neutra. Puede ser en pastilla o líquida. 20 gotas de aceite esencial de lavanda y un puñado de flores secas de lavanda o espliego. Preparación. Si usas las pastillas de glicerina neutra puedes calentarlas en un recipiente en el microondas o bien puedes derretirla al baño maría. En caso de que uses la líquida tendrás que calentarla con agua y esperar a que se espese. Retírala del fuego cuando esté lista si la has derretido al baño maría o si era líquida o bien retírala del microondas con cuidado. Empieza a removerla y añade las flores y las gotas del aceite esencial. Cuando esté todo bien mezclado y uniforme puedes echarla en el molde. Por último deja que se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente y colócala en el molde guardándolo en la nevera hasta el día siguiente. Para todos estos jabones puede que aún guardándolos en la nevera un día entero no sea suficiente y haya que dejarlos más tiempo. Ve vigilando la consistencia de las pastillas y retíralo de la nevera cuando veas que está bien endurecido. Y hasta aquí el vídeo sobre cómo hacer jabón casero sin sosa cáustica. ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado el vídeo no te olvides de dar like y si quieres mantenerte informado suscríbete al canal de Ecología Verde. ¡Hasta la próxima!